Hola, hola familia. ¿Qué tal? Muy buenos días por acá, por Florida, por Cuba. Muy buenas tardes por allí por los madriles, mi tierra querida de España. Bienvenidos a este espacio, Carlito Madrid, datos no ideas. Que perdonen la deshora otra vez estos desajustes horarios. Ya saben que estoy fuera de mi espacio habitual y además con horarios bastante raros, por eso estoy saliendo así a horas que no son habituales. Pero bueno, lo importante es estar. ¿Cuándo? Pues es relativo, lo importante es que estamos acá. Ciberclaria, otro día más aquí en la evolución. ¿Tú cómo vas ahí en la continuidad? Es lo que tiene, ser continuidad. Vamos a ver quién está por acá conectado. Por acá tenemos Ibis Cruz, amiga mía, un beso grandote. José Carguach, saludos hermano, abrazotes. Base naval de Guantánamo, abrazote. El cien pies descalzo, un fuerte abrazo. Miguel Castillo, saludos Miguel. Yaznel Ignacio desde Cuba, abrazos por ahí por la isla hermano. Ibrahim Gómez, Fernando Rodríguez, saludotes. Iván H. Piloto, abrazotes Iván. Lorenzo Cobo, Lorenzo Cobo, esas preguntas no se hacen. Abrazos Lorenzo. Lourdes García Villate, saludos. Gistri Gutiérrez, Tai Machín, un beso grandote Tai. Armando Brodowski, saludos. Alejandro Prado Alcaraz, muy buenas tardes. Antonio GT, Nancy Olivera. Chinatín Chin, un beso grande, amiga mía. Barbie, muy buenos días. Gato Ruso, abrazote. José Atilio, perdona José Atilio por la espera. Estamos acá conectados. Carmen Rivera, nuestra dominicana preciosa. Un beso grande. Enrique Picasso Bernier, saludos. Bueno, está toda la familia por acá conectada. Feliz San Valentín a todos. Feliz 14 de febrero. Feliz Día del Amor y la Amistad. Como quiera que ustedes quieran o asuman este precioso Día de San Valentín. Felicidades a todos. Bueno, comenzamos las noticias hoy con España. Y he elegido una noticia que ayer comentaba yo en algún programa. Creo que fue en la directa de Juanmi o en la mía por el día. Y bueno, quise empezar hoy San Valentín con esta noticia que les voy a poner ahora. Happy Valentine a todos por aquí. Se les quiere. Nos dice Jairo. Muchísimas gracias, amigo mío. Y primera claría que ya empieza a flaquear ahí en la UCI. ¿Qué amor quiere cariñito esta noche? No. No hay cariñito. Dice por acá Cuba Nuestra. Esperamos tu respuesta a la voz de los puenteros. Cuba Nuestra, no sé a qué te refieres. Si puedes decirme un poco, te lo agradecería un montón. A lo mejor tengo que responder y ni siquiera sé sobre qué. Así que Cuba Nuestra, por favor, si puedes decirme de qué se trata, te lo agradezco. Raúl Cabrera con otro super sticker. Oye, cuidado hoy con los super stickers, los super chat, porque hoy es 14 de febrero y las clarías no tienen para regalarle nada a sus parejas. Entonces esto hoy es peligroso. Hoy las clarías mueren antes en la UCI de infarto. ¿Vale? Así que vamos a ver cómo hacemos esto hoy y no nos caguemos a todas las clarías en los primeros 10 minutos de directa, que luego no nos queda entretenimiento en el chat. Me pregunto hoy cuánto éxito estará produciendo Alexei para poderle regalar algo a su pareja, si tendrá pareja Alexei. Tabaqueros de Tampa, abrazotes. Estoy congelado. Tengo mucho frío ahora mismo. No, madre mía. Mira quién está por aquí. A ver, mira. Hermanito, un beso grandote, grandote. Se te quiere un montón. Nos vemos pronto por ahí. Tenemos que quedar los cuatro. Esa quedada que nos faltó. Bueno, los cuatro. Tú y Ernestico juntos con las guitarras y todos los demás que se quieran sumar. Esa quedada que nos faltó tenemos que hacerlo ahora en cuanto vuelva, ¿eh? Así que no te me pierdas que en cuanto vuelva tenemos que juntarnos. Junior, abrazotes, amigo mío. Gusto verte por acá. Oye, familia, recuerda que importante el like, compartir el programa y suscribirse al canal. Tres cositas que están haciendo falta por estas fechas y que no cuestan nada. No sé. Cuba Nuestra. No sé qué es Calimba TV. No tengo ni la menor idea. Imagínate si no tengo ni idea, ¿cómo voy a saber si le puedo contestar? No tengo ni idea de lo que es. Bueno, hablando de 14 de febrero, día de San Valentín, vamos a comenzar con esta noticia de España. Belarra despenaliza la zoofilia si no produce lesiones al animal. La reforma del Código Penal recientemente considera que las relaciones sexuales con animales solo son un delito en el caso de que haya lesiones. Claro, claro, porque hoy es 14 de febrero. Tú, Joani, no le hagas daño a los animales, ¿vale? Tú no los lesiones. De ahí para allá ya queda como cosa tuya. No sé cómo aplicaría la ley del solo sí es sí al tema de los animales, pero bueno, viniendo de estos personajes que están acá en la foto, la primera en la foto es Joani Belarra y la segunda es Irene Montero y la tercera es la otra mujer de Pablo Iglesias, la pelirroja. Viniendo de estos personajes en la foto, cualquier cosa podría pasar. ¿Qué dice por acá Libertad Digital? La nueva ley de bienestar animal propuesta por el Ministerio de Ione Belarra y aprobada el pasado jueves a pesar de la enmienda del PSOE que excluye a los perros de caza, incluye multas hasta de 200.000 euros para los propietarios de las perras que se queden preñadas si no están dados de alta como criadores o penas de prisión de 12 a 24 meses por matar a una rata que se cuele en tu casa. ¿Escucharon bien ustedes? Sí, ahora mismo si entra una rata en tu casa en España, no puedes matarla. ¿Por qué? Porque puedes ir de 12, es decir, de un año a dos años preso. No, no, la rata invade tu propiedad privada, pero a ver, tú ten en cuenta, Giovanni, que esto lo hacen por Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es una rata y si se mete en tu casa tú no puedes hacerle daño. Lo hacen para proteger a Pablo Iglesias, ¿vale? Esto no es broma, esto no es una sátira, no, no, esto es verdad, esta es la ley española, este es el código penal español hoy. Todas estas leyes salen del Ministerio de Igualdad. Para que los españoles luego digan, uy, es que no me avisaron. No, 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 estás teniendo todos los días más evidencia de lo loca que está esta gente, de lo traumada que está esta gente, de lo enferma que está esta gente. ¿Qué más dice este artículo de Libertad Digital? Por lo general se aumentan todas las sanciones a los delitos que provoquen lesiones o la muerte de cualquier animal vertebrado, así como su abandono. Sin embargo, la zoofilia, las relaciones sexuales con animales, hasta ahora considerada un delito penal, dejará de serlo con la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal aprobada en el Congreso el pasado 9 de febrero, siempre y cuando no produzca lesiones en el animal. ¿Saben lo que ocurre acá? Que el mismo Ministerio, el Ministerio de Igualdad, aprobó una ley que rebaja las condenas a los agresores sexuales. De hecho, ya ha puesto la misma ley en la calle, ha puesto a más de 400 agresores sexuales. Y es el mismo Ministerio que aprueba otra ley para subir las condenas a todos los que cometan abuso con los animales, menos la zoofilia. ¿Se dan cuenta ustedes por dónde va esto? Esto es pura ideología de género en un Ministerio de Igualdad, que es el Ministerio de la Ideología de Género en España. Puedes tener relaciones con un animal y no pasa nada. Relaciones sexuales. Si eres un violador, puedes quedar en la calle y no pasa nada. Ahora, no puedes maltratar a los animales porque todas las penas ahí se hacen más grandes. A las personas sí, a los animales no. Sigue por acá. En el año 2015, el Congreso aprobó una reforma del Código Penal propuesta por el PP para endurecer las penas por maltrato, abandono y por primera vez por la explotación sexual de animales en España. Curiosamente, esta reforma también sirvió para elevar de 13 a 16 años la edad de consentimiento sexual. Tipificó como delito el matrimonio forzado y aumenta los castigos a la pornografía infantil. En aquel momento se consideró que, al igual que los niños, los animales no tienen capacidad de consentir y, por ese motivo, se incluyó a la zoofilia como una nueva conducta delictiva consistente en la explotación sexual de los animales, con independencia de que se causen lesiones o menoscaben gravemente su salud o la muerte del animal. Ahí está el artículo, el artículo 337.1 del Código Penal, que decía textualmente el Código Penal anterior. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que, por cualquier medio o procedimiento, maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual a un animal doméstico o amansado, un animal de los que habitualmente están domesticados, un animal que temporal o permanentemente viva bajo el control humano o cualquier animal que no viva en estado salvaje. Esto era lo que decía el artículo anterior del Código Penal, un artículo que penalizaba literalmente la zoofilia. No había aquí ninguna rendija por dónde escapar. Ahora, en el nuevo Código Penal, ¿qué dice? Será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a cinco años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal vertebrado lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud. Aquí está la clave. Si con el acto sexual tú le causas al animal vertebrado lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud, eso es condenado. Si no le causas lesión, si no le provocas daño, puedes tener relaciones sexuales con los animales. Esto es el nuevo Código Penal, la nueva ley que se ha aprobado, otra de las leyes absurdas del solo CSE, la ley trans, toda esta basura que ha salido con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en España. Claro, cuando yo les digo, España se va a la mierda, y hay españoles que me dicen, no Carlitos, estamos en la Unión Europea, ¿cómo tú vas a decir eso? Bueno, es por esto, pero que les digo que España se va a la mierda. Porque les están moviendo la ventana de Overton y ustedes no se enteran. Ustedes simplemente están mirando por dónde va la ventana de Overton. Dice por acá, Cuban, dice, como si lo que lee este aquí es cierto, donde dice que Podemos está de acuerdo con el sexo entre humanos y animales. No acabas de escuchar lo que te acabo de leer del nuevo Código Penal, Alma de Cántaro. Estoy en contra de Podemos, pero estoy en contra también de manipular las noticias. ¿Dónde tú ves la manipulación acá? Escucha, te lo vuelvo a leer. El nuevo Código Penal con la ley de Podemos. Escucha. Será castigado con la pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses con la pena de inhabilitación especial de 1 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales y para la tenencia de animales el que fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal vertebrado lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud. La fuente es el Código Penal, Alma de Cántaro, la ley. Dice por acá. Miren esto. ¿Cuál es tu fuente? Léete el BOE en España. Está publicado en el BOE. Dios mío. Podemos es el que propone la ley. ¿De dónde sacan esta gente? Dice. ¿Cuál es la fuente? El Congreso de España. ¿Dónde dice que Podemos apoya eso? Podemos es el que propone la ley. Y yo nebelarra que es de Podemos. ¿Ustedes de verdad con qué cabeza ustedes tienen ustedes con qué pensar? Yo estoy en contra de Podemos, pero ¿dónde dice que Podemos? ¿Dónde dice que? ¿Y esa ley? ¿Y cuál es la fuente? A ver. Es que están. Miren. Esto que está acá es un medio que se llama Libertad Digital. ¿Vale? Ahora, ustedes ponen. Y vamos a hacerlo aquí en directo. Miren. Para que acá Q1 salga de dudas. Porque de verdad que. No, no. Dice. Ahora el único que piensa eres tú. No, yo no soy el único que piensa. Los demás que están en el chat. Excepto tú. También piensan. Miren. Miren. Esto que les voy a poner acá es una simple búsqueda. Donde todos ustedes pueden consultar. Donde todos ustedes pueden consultar. Esto es Google. ¿Vale? Aquí. Ley de violencia animal España nueva. Ahí aparecen muchísimos artículos y aparece también el BOE. ¿Vale? Acá está. El Boletín Oficial del Estado. Donde se habla de la nueva ley que estoy comentando precisamente. De protección animal. ¿Vale? Todos estos son los artículos. Ven. Acá hay otro. El debate. Donde habla de lo que les comentaba antes. De hasta 18 meses de cárcel por matar a una rata. Ley de protección animal prohibir a mascotas. Bueno. Hay un montón de artículos de opinión. Y además está la ley publicada. En el enlace que les enseñé. De el Boletín Oficial del Estado. La nueva ley de protección animal. Acá te habla. De cuándo entrará en vigor. Ven. Acá. El 2023 marca el comienzo de una nueva era para los animales de España. El proyecto de ley de bienestar animal ha sido finalmente aprobado. En el pleno del Congreso para continuar con la tramitación. Acá tienes la fuente que estabas pidiendo. Es el Congreso de los Diputados en España. ¿Quién propone esta ley? Pues esta ley la propone el grupo parlamentario de Unidas Podemos. Acá está. Mire. La tramitación de la ley se ha llevado a cabo mediante la vía de urgencia. Y que se considera. Ya que se considera que es una cuestión de gran importancia para la sociedad. Finalmente la iniciativa ha sido. Ha salido adelante con 174 votos a favor del PSOE. Unidas Podemos. Que es quien propone la ley. Esquerra, Republicana y Bildu. Y también tiene votos en contra de demás partidos y abstenciones. Bueno. Ahí tienes. La información que estabas pidiendo de otra fuente. Podemos buscar más fuentes. Por ejemplo, National Geographic. Acá. También se hace eco de la nueva ley de bienestar animal en España. ¿Ven? Por aquí la tenemos. Podemos seguir buscando más fuentes. Pero no tiene sentido porque hay un montón de fuentes en Google que avalan lo que dice Libertad Digital, que es lo que yo estoy comentando. La ley en efecto la propone, la redacta Unidas Podemos y es una ley que va desde condenarte a cárcel por matar a una rata dentro de tu casa hasta en efecto permitir que se tengan relaciones sexuales con animales. Solo si le provocas daño al animal es entonces cuando la ley puede condenarte. Si no le provocas daño al animal, que es lo que dice la ley, puedes tener relaciones sexuales con los animales. A esto ha llegado el socialcomunismo en España. A legalizar la zoofilia. Ya hemos visto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, decir que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales. Ya además los adultos también tienen derecho, parece, a tener relaciones sexuales con animales. Y así sucesivamente. Españoles. ¿Todavía les queda alguna duda de que nuestro país España se va a la mierda? ¿Les queda alguna duda? Bueno. Esperen un poquito más. Joani, antes de seguir comentando esta nueva ley, por favor, ponmelo en el superchat para que no se me queden abajo. Jairo, totalmente. España se está yendo por el caño. Y los españoles, algunos, no todos, algunos, siguen sin darse cuenta. De verdad. Hombre, 100% gusano. La CIA me manda un feliz día del amor y la amistad. Mejor sin comunismo. Gracias a la CIA. Muchas gracias, 100% gusano, por hacerme llegar el cheque de la CIA. Gracias. Abrazote. Clarías, cuidado por allí, por la UCI, que las veo en peligro. Fernando Álvarez, feliz día del amor y la amistad para ti también, hermano. Un fuerte abrazo. Abrazote. Gracias. Muchas gracias. Bueno, dos clarias aquí directamente eliminadas de la UCI. Dos clarias. Estos van cayendo a pasos agigantados como la revolución. Sí, pero te puede denunciar porque el solo sí es. Bueno, si tú te autopercibes mujer, puedes denunciar al pitbull si es macho o por machista. Entonces, si tú te autopercibes mujer y el pitbull es hembra, pero se autopercibe hombre, ahí puede haber un caso de violencia y puede el pitbull ir condenado a cárcel y tú indemnizada o terminando trabajando en un chiringuito del Ministerio de Igualdad. ¿Has visto? Así funciona. Dice Q1 que, muchachos, a ver, estoy intentando llegar a la fuente donde dice que podemos apruebar las relaciones sexuales entre animales y humanos. No, tú no estás intentando llegar a la fuente. Tú estabas, de hecho, poniendo en cuestión la veracidad y llamándome a mí manipulador. Tú no estabas intentando llegar a la fuente porque tu comentario inicial pudo haber sido perfectamente. Carlito, ¿cuál es la fuente? Miren. Vamos a buscar aquí el comentario inicial. Este es tu comentario inicial. Como si lo que lee este aquí es cierto. ¿Dónde dice que podemos estar de acuerdo con el exceso entre humanos y animales? Estoy en contra de Podemos, pero también estoy en contra de manipular noticias. Tú no estabas intentando llegar a la fuente. Tú estabas intentando desacreditar al mensajero, a mí. Tú estabas llamándome manipulador de noticias. Tu objetivo no era llegar a la fuente. Si tu objetivo hubiera sido llegar a la fuente, me hubieras preguntado directamente, Carlito, ¿cuál es la fuente de la noticia? Y yo te hubiera dicho, la fuente es Libertad Digital, porque además está en pantalla. Pero además la fuente es el Congreso de los Diputados. La fuente es el Boletín Oficial del Estado. Y te hubiera mostrado todas las fuentes que hay en Google. Pero no. Tu comentario fue este. Llamarme a mí manipulador de noticias. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad española duele mucho. Y hay gente que se dice que está en contra de Podemos, pero todavía no termina de asumir que la izquierda es un cáncer que está destrozando países y probablemente tú seas una de esas personas. Tú no estabas buscando llegar a la fuente. Tú estabas buscando desacreditar otra vez, como tantas personas, este canal. Pero este canal se llama Datos, no Ideas. Cuando yo publico algo aquí, es porque lo he contrastado 500 veces. Y porque tengo otras 3, 4, 5, 10, 200 fuentes por donde contrastar. Tú no estabas intentando buscar la fuente de la información. Tú estabas intentando que las demás personas dudaran de la veracidad de esta información. Ahora vienes a hacerte la víctima cuando te has restreado en tu cara todas las fuentes que hay. Pero no, no digas que tú estabas buscando la fuente. Porque la fuente la tienes en pantalla. ¿No sabes leer? Esa es la fuente. Libertad Digital. Andrés, de la gente de la Agencia Marciana Anticomunista. Llévame contigo, por favor. Que este planeta se va a la mierda. Llévame contigo, por favor. Por favor, por favor. Gracias, la gente de la Agencia Marciana Anticomunista. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Dice, la fuente no demuestra que nadie de Podemos está de acuerdo con sexo entre humanos y animales. Tú eres tonto o te haces el tonto. O estás compitiendo en un campeonato de tontos a ver si quedas segundo y no quedas primero por tonto. Si la ley la propone Podemos, ¿cómo es posible que Podemos no esté de acuerdo con una ley que propone? Es más, el enlace para Cuba. No, porque esto hay que explicarlo con detalles. Ahí tienes el enlace. Vamos a debatir sobre esto, que es la primera noticia del día. Y como hoy tenemos un poquito de tiempo. Ahí te puse el enlace. Cuba. Sí, sí, porque resulta que resulta que la ley la propongo yo, la redacto yo. Ah, pero yo no estoy de acuerdo con la ley. Vamos, Cuba. Te puse el enlace. Vamos a hablar sobre esta ley. No hagas caso de lo que dice esa vieja, que es una pesada. Cuba. Cuba. La fuente no demuestra que Podemos está de acuerdo con el sexo. No, no. Acaba de despenalizar. Estaba penalizada las relaciones sexuales con animales. Acaba de despenalizarla. Solo acaba de poner en el código penal que solo si causas daño al animal es que te pueden condenar. Acaba de despenalizar las relaciones sexuales con animales. Podemos. Ah, pero dice acá que no, que es que Podemos no dice en ninguna parte que está de acuerdo. Venga, entra. Vamos a debatirlo. Se me escapo un revoltoso por aquí. Hey, pero no seas bruto. Ah, espérate, que es que tú ni siquiera te habías leído la ley. Dice, te prometo que me paso al ordenador y la leo que estoy desde el teléfono. Dame dos minutos. Gracias. Pero vamos a ver, campeón. Vamos a ver. Me acabas de decir aquí, en el comentario anterior. Vamos a ver. Ahora se me perdió el comentario anterior. A ver si no, aquí está. Me acabas de decir que la fuente no demuestra que nadie está de acuerdo, nadie de Podemos. Y es que ni siquiera te has leído la ley. Claro, tú estás afirmando que no se demuestra que Podemos está de acuerdo. Y tú es que ni siquiera te has leído la ley. Te vas a pasar al ordenador ahora a leerte la ley. Se acabó lo que tenía que hablar contigo. No tengo absolutamente más nada que hablar con alguien que tiene la desfachatez de criticar algo que ni siquiera se ha leído. Por favor, un poquito por lo menos de vergüenza, ¿sabes? Un poquito por lo menos de dignidad. Cuando vayas a criticar algo, por lo menos léetelo antes de criticarlo. No, no, la fuente no dice que Podemos. Te leíste la ley. No, no me la he leído. Me la voy a leer ahora. ¿De qué estás hablando entonces? No, es que no. ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde se ha publicado? Pero si no te la has ni leído. Es lo que tiene. En fin. ¡Rasbondo! Si tuvieras tu winche y si yo tuviera el mío. Abrazote, Rasbondo. Gracias, hermano. Fíjense, cubanos de dentro. Para que ustedes vean cómo funcionan las mentecitas estas. No, no, yo estoy en contra de Podemos. ¿De verdad tú crees que yo me voy a creer? Que tú estás en contra de Podemos cuando lo que estás haciendo es defender a Podemos. Aún sin haberte leído la ley. Fíjense cómo funcionan las cabecitas estas. No, no, yo no soy comunista. Pero, pero, bla, bla, bla. No, no, tú claro que eres comunista. Tú para lo único que has entrado aquí es para, desde una posición aparentemente contraria a el comunismo, intentar desacreditar este canal, llamándome manipulador desde tu primer comentario. Te he puesto el enlace y no tienes ni siquiera la dignidad para entrar y discutir sobre el artículo de la ley que estamos hablando. Y no, no vas a buscar la ley en ningún ordenador. Porque no vas a entrar. Y es más, te voy a volver a poner el enlace. Ahí lo tienes. Vamos, te espero. En lo que ha... Ah, bueno, se está por acá todavía con otro perfil. ¿Pero vas a entrar o qué? ¿Qué? Anda, porque no vas a entrar. Porque tú lo que entraste es justamente a lo que decía antes. A, desde una posición aparentemente contraria, intentar desacreditar lo que se dice en este canal. Pero como te da un repaso en menos de 10 minutos de la fuente, la ley y todo, y además te he puesto el enlace, te has cagado y has salido corriendo. Y ahora, como acaba de insultar, sabes lo que te toca, ¿no? Es el bloqueo del imperialismo yanqui en América. Eliminado. Y cuando entres con el otro perfil, Giovanni, cualquier perfil que se haga llamar Cuban Beat, fuera. No quiero pencos en este canal. ¿Cómo? ¿Rawondo? No, Giovanni, no me lo confundas. Bueno. Acá, la primera noticia relacionada con España. Así que españoles, ya saben, a partir de ahora, pueden tener relaciones sexuales con animales. Vamos a seguir por acá con otras noticias que tenemos de España también. Estado de alarma, ¿qué nos cuenta? Irene Montero y Echenique piden a la mesa del Congreso que expulsen a Negre de las ruedas de prensa. ¿Quién es Negre? Javier Negre. Pues Javier Negre es el director de un medio de prensa que se llama Estado de Alarma TV. Podemos presenta un escrito donde pide que se retire la acreditación al panfleto ultraderechista de Estado de Alarma por entrevistar a un alcalde del PP. Claro. Expulsar a los medios de prensa del Congreso de los Diputados es lo que mejor se le da a los comunistas. Ya lo hicieron en mi país, Cuba. Y luego se apropiaron de todos los medios de prensa. Españoles. Cuando les digo que esto se está pareciendo a Cuba y hay alguien todavía que me dice, no, 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 Carlito. Otra muestra más. Miren, les voy a poner por acá un vídeo para que sepan de qué va esto. Poniéndote la piel de una víctima de violación o de sus familiares, ¿no crees que merecen una discusión? No, no es este, perdón. Es el anterior. Ese lo vamos a ver ahora. El jueves 9 de febrero, Javier Negre publicó voluntariamente en su supuesto medio de comunicación un vídeo en el que aparecía junto al alcalde del Partido Popular de Villar de Cañas, José María Saiz, y en el que éste decía literalmente, Irene Montero tiene llagas en la boca de chupársela a coletas. Todo esto entre risas de ambos. Desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos llevamos mucho tiempo encontrando absolutamente inexplicable la acreditación de panfletos ultraderechistas como prensa en el Congreso, facilitando de este modo sus prácticas de difamación y de acoso político. Desde Unidas Podemos entendemos además que esta nueva y repugnante acción llevada a cabo por Javier Negre, acreditado por el Congreso, supone no sólo un ausabundo ataque a la dignidad de la ministra de Igualdad y de todas las mujeres de nuestro país, supone además una humillación al Congreso de los Diputados que le está permitiendo llevar este tipo de discurso de odio en los pasillos y que desgradan el prestigio de las instituciones y manchan con estas prácticas indecentes a los verdaderos profesionales de la comunicación que están acreditados correctamente en el Congreso. Por todo ello vamos a instar desde la mesa del Congreso y vamos a exigir a la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxel Batet a que se lleven a cabo y de forma inmediata todas las acciones necesarias para impedir el acceso a las instalaciones de la Cámara Baja a Javier Negre y a cualquiera de sus empleados sin que quepa ninguna excusa de tipo burocrático para no hacerlo. El acceso a Javier Negre, que es el jefe, el director de un medio de prensa o a cualquiera de sus empleados, es básicamente el acceso a la prensa. Lo que está pidiendo este político español es que se le niegue el acceso a un medio de prensa, a un medio de comunicación al Congreso de España, Congreso que pagamos todos los españoles. El salario de este lo pago yo también y yo tengo derecho a que los medios de prensa que informan desde cualquier espectro político, tengo derecho a informarme por esos medios de prensa. Por tanto, tengo derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión y por tanto tengo derecho a que esos medios de prensa, es mi derecho humano, a que esos medios de prensa estén presentes en el Congreso de los Diputados. Esto es lo que les vengo diciendo españoles desde hace tiempo. Esto lo hicieron en mi país y hoy todos los medios de prensa responden a estos, al Partido Comunista. Se empieza por expulsar a estado de alarma del Congreso de los Diputados. ¿Y luego a quién expulsarán? ¿Ok? Diario. ¿Y luego a quién expulsarán? Terminarán expulsando hasta la secta para crear ellos su órgano oficial de prensa, como lo hicieron en mi país. Esto es un ataque frontal a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Por mucho que te moleste lo que Javier Negri publique en sus redes sociales o lo que el alcalde de no sé qué pueblo diga, si no te gusta, si lo crees contra la ley, denúncialo, llévalo ante un juzgado, ante un tribunal, y el tribunal que determine si es ilegal o no. Lo que no es ni medio normal es que estos panfleteros de extrema izquierda, estos comunistas, estos chanchulleros, estos chismosos, estos mentirosos, nos priven al resto de los españoles de nuestra libertad de prensa, simplemente porque no le gusta lo que publique a estado de alarma. Así se comienza eliminando las libertades y se termina con un totalitarismo como el que tenemos en Cuba. ¿Por qué la secta no se le priva también al derecho de entrar en el Congreso de los Diputados? Porque la secta ha hecho homenajes a la muerte de Fidel Castro y al Che Guevara. En la secta salen periodistas que lanzaron piedras y que nos gritaron a nosotros los cubanos escoria, vendepatria, pagados por la CIA, en Vallecas, en un acto de Vox. Y son tertulianos de la secta. En la secta mienten, manipulan la información con respecto a mi país, con respecto a Venezuela, con respecto a Estados Unidos, con respecto a Ucrania y a Rusia y a China. Ah, pero a la secta hay que permitirle entrar porque es su panfleto de extrema izquierda. Al que opine, al que publique, al que haga prensa, en otro sentido, a eso hay que prohibirle la entrada. Esto es lo que está pasando hoy en España. La ministra de Igualdad dice que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales. La prensa cae como putas. Con el mayor respeto a las mujeres que practican esa profesión. Podemos legaliza la zoofilia. La prensa cae ya. Podemos pone en la calle a más de 400 agresores sexuales. La prensa cae ya. Ah, pero resulta que la única prensa o de las pocas que están denunciando todo este desastre y que además lo hacen sin pelos en la lengua es la que hay que censurar. ¿En serio? ¿Esto es lo que ustedes quieren para España? ¿Esto es lo que quieren para nuestro país? Pues no, no lo vamos a permitir. Facha. Sí, primero facha. Qué chavista. Qué femiloca. Qué socialista. Sí. Tenemos otro super chat por ahí, Joani. De Terminator, creo. Terminator. ¿De dónde salió este pena? No lo sé, Terminator. No sé de dónde salió, pero es una vergüenza que un político, amigo mío, se pare a pedir la eliminación de un medio de prensa acreditado en el Congreso. Cuando en el mismo Congreso, socios de ellos, amigo mío, hay partidos que han apoyado el terrorismo, el separatismo, el golpismo, y ninguno de ellos se ha parado ahí a criticarlo. Al contrario, son socios de gobierno. Me parece una vergüenza que en un país europeo un político se pare a pedir, a exigir que se silencie a un medio de prensa. ¿Se acuerdan cuando silenciaron a RT, a Russia Today, en Europa? Y les dije, no es bueno que silencien a Russia Today aunque a nosotros no nos guste lo que diga Russia Today porque se empieza silenciando a Russia Today y luego no se sabe a cuántos más van a intentar silenciar. Pues aquí lo tienen, amigo mío. Empezaron silenciando a Russia Today y ahora quieren silenciar también a estado de alarma. Por eso, ¿la libertad es o no es? No hay libertad de prensa a media, no hay libertad de expresión a media. O tienes la libertad de prensa y la libertad de expresión completa o no la tienes. Y estos comunistas quieren que no la tengamos. Gracias, muchas gracias, Terminator. Dos clarias menos en la UCI. ¿Base naval de Guantánamo? No lo sé. Es probable, es probable. A lo mejor el Coletas no tiene dimensiones suficientes, tamaño de eslora suficiente y Irene quiere ir a por algo más. No lo sé, amigo mío. Bueno. Acá están las declaraciones de Irene Montero y Echenique que piden a la mesa del Congreso que eliminen estado de alarma de la prensa acreditada en el Congreso. Ahora, fíjense por dónde vamos en España. Su ofilia legalizada poniendo en la calle agresores sexuales y los mismos que hacen estas dos cosas impidiendo que la prensa publique y denuncie estas cosas. ¿Quién es Javier Negre y qué pregunta hace Javier Negre en el Congreso de los Diputados? Miren acá, por ejemplo. Suponiéndote la piel de una víctima de violación Señor portavoz, suponiéndote la piel de una víctima de violación o de sus familiares, ¿no crees que merecen unas disculpas las víctimas de estos depredadores sexuales? Sobre todo teniendo en cuenta que ya son casi 400 los beneficiados. Ese es Javier Negre, acreditado en el Congreso preguntándole a un líder comunista. Escuchen la pregunta que le hace. Escuchenla bien. Señor portavoz, poniéndote la piel de una víctima de violación o de sus familiares, ¿no crees que merecen unas disculpas las víctimas de estos depredadores sexuales? Sobre todo teniendo en cuenta que ya son casi 400 los beneficiados por una ley del solo sí y sí que se atendieron hasta 11 informes que les alertaban de los riesgos de que quedasen en la calle. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que los jueces deberían pedir disculpas a las víctimas. Los jueces aplican la ley portavoz. Si no sería prevaricar, ellos están aplicando la ley. La mayoría de jueces la están aplicando bien. Los que la están aplicando mal efectivamente deberían pedir disculpas. Señora ministra, más de 100 violadores han visto reducidas su pena por su ley del solo sí y sí. ¿Puede pedir perdón a las víctimas? Irene Montero. Más de 100 violadores han visto reducidas sus penas. Señora ministra, es que no te puedo oír. No oigo a los periodistas, lo siento. Señora ministra, más de 100 violadores han visto reducidas sus penas por su ley del solo sí y sí. ¿Las mujeres más protegidas con violadores en la calle? Gracias a su ley. No me falta el respeto, por favor. Muchísimas gracias. Hay más violadores en la calle gracias a su ley del solo sí y sí. ¿Están más protegidas las mujeres? Gracias. A mí me gustaría preguntarle, señor portavoz, por qué no hicieron caso a esos 11 informes previos de la ley del solo sí y sí que advertían de que efectivamente depredadores sexuales podían ver rebajadas sus penas. Y el pasado domingo hubo un acto de su partido donde una de las participantes dijo que no quieren que los violadores se pudieran en la cárcel. No sé si eso refleja la posición de... ¿No quieren qué? Que los violadores se pudran en la cárcel. No sé si eso refleja la posición del partido. Muchas gracias. Esa expresión es una expresión que me parece más propia de alguien de derechas. Nadie de... No sé. Me parece una expresión muy desafortunada, sinceramente. Lo de los 11 informes, ¿por qué no atendieron esos 11 informes que han advertido? Bueno, sobre eso creo que hay una discrepancia sobre lo que decían esos informes y no estoy de acuerdo con lo que dice usted que decían. Por todo ello, vamos a instar desde la mesa del Congreso y vamos a exigir a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, a que se lleven a cabo y de forma inmediata todas las acciones necesarias para impedir el acceso a las instalaciones de la Cámara Baja a Javier Negre y a cualquiera de sus empleados. Señor portavoz. Sí. Ahí se los acabo de poner resumidos para que entiendan de qué va esto y lo que está pasando en España. Ese periodista que hace ese tipo de preguntas es Javier Negre, de Estado de Alarma. Los increpados o los que se sienten increpados con las preguntas, en este caso portavoz de Unidas Podemos, portavoz comunista Chenique, la señora después de este es la ministra de Igualdad, Irene Montero, la de la ley del solo si es si, la de la ley que ha puesto violadores en la calle y el otro señor también del mismo Partido Comunista. Este señor Chenique, fíjense el nivel de desfachatez que culpa a los jueces de aplicar mal una ley que redactaron ellos. Imagínense el nivel de desfachatez al que se puede llegar culpar a los jueces de aplicar mal una ley cuando un juez si aplica mal una ley puede ser denunciado y condenado por prevaricar, eso es aplicar mal una ley, prevaricar. La ley la hicieron ellos, la hicieron mal y ahora resulta que culpan a los jueces. Y además a los medios de prensa como estado de alarma que están poniendo en conocimiento de todos los ciudadanos españoles todo este desastre provocado por los comunistas lo están intentando sacar del Congreso de los Diputados para que nos siga informando. Españoles, ¿qué más quieren ustedes? ¿Qué otra prueba quieren ustedes para entender, para conocer que esta gente está destrozando España de la mano del Partido Socialista porque esta gente gobierna con el Partido Socialista? ¿Qué más necesitan ustedes para comprender que esta gente va a convertir España en Cuba o Venezuela? Se los dice un cubano que ya ha visto esto en su país. ¿Qué otra muestra necesitan para saber que España se va a la mierda y que si no salen todos a la calle a protestar contra esta banda de energúmenos? ¿Les va a quedar un país de mierda como Cuba y Venezuela? Los niños son de los políticos y además tienen derecho a tener relaciones sexuales. Se puede tener también relaciones sexuales con animales. Los violadores a la calle. Decir que se pudra en la cárcel un violador es una frase más de derechas no de izquierda. Los jueces aplican mal la ley y son ellos los que hacen bien las leyes y los jueces son las que lo aplican mal. Esto es España hoy. Hoy España. Un país europeo. Hoy. seguimos con las noticias vamos a girar un poco hacia Cuba tenemos por acá un incendio en un cañaveral deja apagón en la mitad de Cuba. No escampa y eso que decía Canel que para diciembre iba a tener solucionado el tema de los apagones. Ahora, un fallo provocado por un incendio en un cañaveral ocasionó este lunes un apagón total de luz desde el centro al este de Cuba afectando a media docena de provincias en un reporte de la Unión Eléctrica de Cuba indicó que se encontraba averiada una red de 220 kilovatios entre localidades Antispíritu y Nuevitas por lo que se había afectado a los usuarios desde la provincia de Ceau de Ávila hasta la más oriental Guantánamo. Bueno, continúa el desastre en el sistema electroenergético cubano continúa el Partido Comunista de Cuba destrozando Cuba y ahora van a destrozar también España continúa el cubano de a pie sufriendo la mala gestión del Partido Comunista de Cuba en todas las áreas en especial en el área energética. ¿Mexicanos? Base Noval de Guantánamo nos dice que Roma Gallardo decidió irse por los cambios de ley hombre no sabía que Roma Gallardo se había ido de España base Noval de Guantánamo tengo que ponerme al día porque Roma Gallardo tengo entendido que era de los que decía que no se iba que no tenía motivos para irse así que tengo que ponerme al día me sorprende me sorprende mucho lo que acabas de escribir tengo que verlo tengo que verlo Carmen Rivera gracias cariño nuestra Dominicana preciosa por acá un beso grandote Alecay Cabrera sí estamos en vivo estamos en vivo un segundo déjenme cerrar la puerta un segundo un segundo bueno ya estamos de vuelta por acá vamos a continuar con las noticias López Obrador anuncia que liderará un movimiento contra el bloqueo a Cuba López Obrador el mentecato que dirige México marxista amante de Fidel Castro y del Che Guevara y de la revolución cubana va a liderar un movimiento contra algo que no existe básicamente pero bueno así son los comunistas luchando siempre contra cosas que se inventan el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció el sábado coincidiendo con la visita del presidente cubano Miguel Díaz Canel que su país liderará un movimiento en contra de las sanciones y el bloqueo impuestos a Cuba por Estados Unidos y sus aliados México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia y la soberanía de Cuba nada de dar trato de país terrorista o ponerlo en la lista negra de supuestos países terroristas Cuba es un pueblo y un gobierno profundamente humano que viva el digno pueblo de Cuba ha anunciado López Obrador tras entregar la condecoración de la orden águila azteca a Díaz Canel vamos a ver Cantinflas Obrador presidente Cuba es un pueblo no Cuba no es un pueblo yo soy Cuba y yo no soy un pueblo yo soy un individuo con derechos y libertades individuales un gobierno profundamente humano no Cuba no es un gobierno Cuba es este individuo que está acá y cada uno de los cubanos de forma individual y el gobierno de Cuba no existe es algo más o menos como el bloqueo inexistente en Cuba existe una dictadura y la dictadura cubana no es profundamente humana ¿por qué? bueno porque una dictadura que asesina personas no puede ser humana una dictadura que admira al Che Guevara que lo tiene como ídolo no puede ser humana el mismo Che Guevara que se paró en la ONU y dijo fusilamos sí estamos fusilando y seguiremos fusilando la misma dictadura que acaba de asesinar en Bahía Onda a varias personas entre ellas una niñita una bebé de dos años la misma dictadura que ha fusilado a miles de personas la misma dictadura que ha provocado un éxodo uno de los éxodos más grandes de nuestra región éxodo que ha dejado en el estrecho de la Florida decenas de miles de muertos en Centroamérica también la misma dictadura que impide a los cubanos entrar o salir de su país la misma dictadura que viola la libertad de prensa la misma dictadura que viola el pacto de los derechos civiles y políticos la misma dictadura que declara un estado socialista de derecho la misma dictadura que declara un partido único no es una dictadura humana es una dictadura sanguinaria la misma dictadura que no permite la propiedad privada la libertad de prensa la libertad de reunión la libertad de asociación las libertades religiosas no, no es una dictadura dictadura humana solamente en una mente enferma como la de alguien López Obrador por ejemplo es concebida la dictadura cubana como un gobierno profundamente humano para que tengan ustedes mexicanos una idea de por dónde va también su país López Obrador cree que la dictadura cubana la dictadura criminal la dictadura sangrienta cubana es un gobierno humano si esa es su referencia de humanismo ¿qué creen que López Obrador querrá para México entonces? Ustedes saben mexicanos cómo se vive en Cuba ustedes saben mexicanos cómo se estudia en Cuba cómo es el sistema de salud público cubano ustedes saben cuánto gana un cubano mexicano cuál es el salario de un cubano mensual menos de 20 dólares al mes ustedes saben cuál es la pensión de un abuelito cubano al mes menos de 10 dólares ustedes saben no ustedes no saben una mierda de Cuba y lo peor es que tienen a un presidente que quiere hacer de México una nueva Cuba no los culpo a ustedes por no saber una mierda de Cuba ustedes no tienen que saber nada de Cuba ya se los cuento yo los culpo por votar a este sinvergüenza marxista admirador de criminales como el Che Guevara y como Fidel Castro que quiere llevar al país vuestro a México por los mismos derroteros que anda Cuba si no quieren ser ustedes la próxima Cuba y la próxima Venezuela más les vale sacar a esta gentusa del poder en las próximas elecciones y López Obrador no sea tan sinvergüenza gobierno humanista cubano el mismo gobierno que dio la orden para combatir al pueblo desarmado que pedía libertad en las calles que ha encarcelado niños hoy todavía muchos de ellos encarcelados que torturan hoy todavía José Daniel Ferrer ese es el gobierno humanista cubano que poca vergüenza diario de Cuba miren estos 12 balseros estaban en República Dominicana y han sido deportados hacia Cuba forman parte del humanismo del gobierno cubano que admira López Obrador esta gente se fueron de Cuba en balsa arriesgando su vida porque en Cuba hay tanto humanismo que los asfixiaba y decidieron irse a cualquier sitio en este caso llegaron a República Dominicana y han sido deportados de República Dominicana hacia Cuba cubanos cada vez es más difícil esta vía la vía de irse de Cuba cada vez se complica más porque ahora hay que hacerlo legal y legal es complicado lleva mucho dinero les queda la otra para ser libres enfrentarse al partido comunista de Cuba Cuba desinformación dice Cuba soberana 125 años después vamos a ver que dice por acá Cuba esa información ya es hora de que Estados Unidos trate a Cuba como la nación soberana que es si bueno dice este 15 de febrero marca el 125 aniversario de la explosión que destruyó el acorazado USS Maine en el puerto de La Habana en 1898 dando inicio a la guerra hispanoamericana la victoria sobre España lograda en sólo cinco meses hizo realidad una ambición estadounidense que se remontaba un siglo atrás el dominio sobre Cuba esto es categóricamente falso esto la victoria sobre España lograda en sólo cinco meses hizo realidad una ambición estadounidense que se remontaba a un siglo atrás el dominio sobre Cuba esto es literal y categóricamente falso hay una carta una correspondencia entre Monroe entre la doctrina Monroe ¿se acuerdan? y Jefferson donde se dice entre ellos que no interesaba Monroe y Jefferson en 1823 mucho antes del Maine que no interesaba que Estados Unidos se apropiara de Cuba que el objetivo era expulsar a España de América para que América el continente americano fuera para los americanos para los que viven en el continente esa doctrina de América para los americanos que nos enseñaron en la escuela entendiendo como americanos a los Estados Unidos de América es falso América para los americanos lo que significaba y lo explica perfectamente se explica en esta carta entre Jefferson y Monroe América para los americanos lo que significaba era que Estados Unidos no quería que potencias europeas siguieran gobernando territorios en América y por eso iban a ayudar a territorios de América a independizarse de esas potencias europeas desde 1823 y en la misma carta dice que no querían tampoco que Cuba fuera una de las de los estados nuevos de Estados Unidos que preferían a Cuba como país independiente y como aliado que no como un estado anexado porque eso podría traer futuros roces y entonces los cubanos que ya se habían levantado una vez un grupito de ellos contra España podrían también hacer lo mismo contra Estados Unidos y no querían meterse en ese problema estamos hablando de una carta escrita en 1823 que pueden encontrar todos ustedes en internet solamente tienen que buscar carta Jefferson Monroe Cuba 1823 escriban eso en Google y les va a salir la carta esto es falso hizo una realidad una hizo realidad una ambición estadounidense que se le montaba un siglo atrás el dominio sobre Cuba falso la ambición estadounidense era expulsar a cualquier territorio europeo de América para que América fuera de los americanos de los americanos no de Estados Unidos esos son norteamericanos no no de todos de todos los americanos fuera América que más dice acá ese dominio duró medio siglo hasta que Fidel Castro lo puso fin abruptamente en 1959 falso Estados Unidos no dominó Cuba hasta 1959 de hecho Estados Unidos estuvo presente en Cuba hasta que el interventor el que ganó la guerra le dijo al Congreso de la República de Cuba pónganse de acuerdo a principios de siglo cuando se acababa de formar el Congreso que tengo que entregarles el control de la isla porque en el tratado de París dice que tenemos que irnos y además en los acuerdos firmados dice también que tenemos que irnos así que pónganse de acuerdo y acaben de formar gobierno porque yo tengo que entregarles el mando de la isla para irnos de aquí eso está en las actas del Congreso de la República de Cuba del año 1901 está recogido en esas actas y es así como entonces se pasa el control del interventor que estaba en Santiago de Cuba a el nuevo gobierno de la República de Cuba que estaba en La Habana además con carácter urgente esta documentación este memorándum lo lee el hijo de Carlos Manuel de Céspedes que hablaba perfecto inglés y el memorándum venía escrito en inglés y él lo tradujo se lo tradujo al Congreso esto es categóricamente falso ahora Fidel Castro cuando llegó al poder no trajo la independencia para Cuba al contrario Fidel Castro cuando llegó al poder y especialmente en el año 1976 con la basura de constitución del 76 convirtió a la República de Cuba en un satélite soviético en el Caribe esto no es independencia esto es dependencia literalmente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Cuba se convirtió en una especie de checa caribeña de gulag caribeño delante de Estados Unidos ¿qué dice por acá? siempre he considerado a Cuba como la adición más interesante que jamás podría hacerse a nuestro sistema de Estados Unidos escribió Thomas Jefferson ese es de la carta ese fragmento es de la carta que les acabo de mencionar quien intentó sin éxito comprar en 1809 a Cuba John Quincy Adams capturó el sentido de derecho natural de Washington escribiendo en 1823 si una manzana arrancada por la tempestad de un árbol nativo bla 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 la política de la fruta caída en esa carta en esa misma carta escrita en 1823 de Thomas Jefferson a Monroe donde dice efectivamente siempre he considerado a Cuba como la adición más interesante que jamás podría hacerse a nuestro sistema de Estados automáticamente justo después de esa frase dice pero prefiero que Cuba sea un lugar un sitio un país independiente a tener un enfrentamiento futuro con los cubanos así te manipulan la información y es más les voy a buscar la carta que la tengo por aquí a ver si la encuentro aquí está miren dice pero tenemos que preguntarnos una cuestión deseamos adquirir para nuestra confederación uno o más de las provincias españolas yo confieso honestamente que siempre he mirado a Cuba como la adición más interesante que podría hacerse a nuestro sistema de Estados el control que junto con Florida esta isla nos daría sobre el Golfo de México y los países e ismos que la rodean así como todas esas aguas que fluyen ahí llenaría la medida de nuestro bienestar político si me doy cuenta de que todo esto podría no obtenerse nunca inclusive con nuestro consentimiento excepto por medio de guerra y que su independencia que es nuestro segundo interés la independencia de Cuba y especialmente su independencia de Inglaterra más que de España de Inglaterra puede ser asegurada sin ella yo no tendría dudas en dejar mi primer deseo el que Cuba fuera Estado yo no tendría duda de dejar mi primer deseo para ocasiones futuras y aceptar su independencia con paz y con la amistad de Inglaterra preferible a una asociación bajo el riesgo de guerra y de su enemistad esa es la frase completa de la carta aquí Cuba Información te manipula y te muestra solo la parte donde Jefferson muestra su deseo es como que yo te diga si me gustaría tener un Ferrari pero como pago luego el mantenimiento si no tengo dinero es básicamente esto si si nos gustaría que Cuba me gustaría que Cuba fuera parte de nuestros estados pero espérate que eso podría provocar una guerra y yo prefiero olvidarme de ese primer deseo con tal de tener paz con Cuba y que sea un estado independiente eso es lo que dice la carta en 1823 Cuba Información otra vez manipulan y mienten descaradamente pero es que antes lo hacían y no había internet y no podíamos rebatir todo esto ya hay internet ya podemos buscar todo este contenido ya podemos coger ese fragmento que acaba de escribir Cuba Información y decirle al cubano de dentro no eso es un pedacito sacado de contexto de una carta donde en efecto lo que sigue a continuación de ese pedacito es precisamente negando que Cuba pudiera formar parte de su sistema de estados me encanta desmontarle las mentiras a estos payasos insisto buscan todos la carta entre Thomas Jefferson y Monroe escrita en 1823 está traducida al español en varios sitios web y ahí pueden leer este fragmento dentro de la carta el párrafo que les leí dentro de la carta y ver ustedes mismos cuáles eran las verdaderas intenciones de Estados Unidos seguimos con las noticias por acá 14 y medio nos dice México compra medicamentos a Cuba por más de 84 millones de dólares aquí lo primero que me surge es siempre la misma cuestión ¿dónde está el bloqueo? si México puede comprar medicamentos a Cuba a Cuba no yo no le vendo medicamentos a México al partido comunista de Cuba y Cuba información perdón Cuba información no 14 y medio deberían ustedes dejar también de ser cómplice de la desinformación con estos titulares si México puede comprar medicamentos al partido comunista de Cuba si el partido comunista de Cuba le puede vender medicamentos a México ¿dónde está el bloqueo? porque en teoría el bloqueo genocida cruel brutal imperialista yankee malo malo malísimo lo que dice es que Estados Unidos no permite que Cuba que el partido comunista de Cuba comercie con nadie bueno este es comercio directo ahora por otra parte si en Cuba no hay medicamentos y no los hay ¿cómo es posible que desde México se le compre medicamentos al partido comunista de Cuba? el partido comunista de Cuba no estará desabasteciendo directamente las farmacias cubanas para venderle medicamentos a México se me ocurre esto nada más porque claro ¿cómo es posible que si en Cuba no hay medicamentos y no hay medicamentos porque hay un bloqueo genocida cruel brutal imperialista yankee malo malo malísimo pues entonces México le esté comprando medicamentos al partido comunista de Cuba por 84 millones de dólares ¿alguna claridad por favor en el chat que quiera explicarnos cómo funciona esto con el bloqueo y la compra porque México le compra piedras a Cuba también al partido comunista de Cuba y le compra medicamentos y nuestros familiares como dice por acá pesca y aventura con Pérez nuestros familiares sin medicamentos en Cuba y estos 84 millones de dólares ¿a dónde van a parar? ¿en qué se usan? ¿cómo revierten estos 84 millones de dólares en calidad de vida para el pueblo cubano que no tiene medicamentos y estos 84 millones de dólares salen de la venta de medicamentos? ¿no estarán pensando coger estos 84 millones de dólares para pagar la demanda de CRFI en Londres ¿no? que son de 74 millones de dólares ¿no estará México financiando el pago de la demanda de CRFI al partido comunista de Cuba? no sé de Epoch Times ¿qué nos dice por acá? el ejército de Estados Unidos recupera principales sensores y dispositivos electrónicos del globo espía chino funcionarios estadounidenses dijeron que recuperaron componentes electrónicos clave del globo espía chino derribado el 4 de febrero frente a la costa este del país por las fuerzas armadas de Estados Unidos incluidos los sensores que se creen que se utilizaron para recopilar la inteligencia las cuadrillas han podido recuperar escombros significativos del sitio incluidos todos los sensores prioritarios y las piezas electrónicas identificables así como grandes secciones de la estructura dijo el comando norte de Estados Unidos a través de una declaración el globo maniobra maniobra fue derribado por aviones estadounidenses a principios de este mes después de ingresar en el espacio aéreo del país sin propio aviso y se le permitiera atravesar Estados Unidos hasta la costa atlántica según funcionarios de defensa esto es mientras más lo leo me resulta más increíble porque se detectó el globo y se dejó cruzar todo Estados Unidos hasta que fue derribado no sé por qué motivo la administración Biden el ejército de Estados Unidos no detectó el globo nada más central y si lo detectó por qué no lo derribaron nada más central y dadas las dos cosas por qué todavía no han tomado medidas drásticas con China es una vergüenza como este gran país de manos de los demócratas está convirtiendo en un gobierno pusilánime que los rusos los chinos todo el mundo lo trolea los mexicanos los nicaragüenses todo el mundo ningunea a la administración demócrata de este país la dictadura cubana la venezolana y no hacen nada lo peor es que la seguridad nacional de todos los ciudadanos de este país está en peligro por acciones como esta ahora vamos a ver cuánto tardan en decir qué información han podido obtener de los restos del globo que esa es otra parte si ya van cuatro objetos derribados en el mes o sea aquí no ya van cuatro ya y todavía no terminan de decir qué tipo de objetos son de Epoch Times continúa por acá los médicos cubanos dañan la sanidad pública de México alertan expertos el gobierno mexicano ante la visita al país del líder de Cuba Miguel Díaz Canel solicitó la pasada semana a La Habana la llegada de más brigadas médicas una política que según señalaron expertos consultados por EFE es dañina para la sanidad pública es un pésimo pronóstico de a dónde queremos llevar las políticas de salud los médicos cubanos están quitando la posibilidad de tener un trabajo decente a los mexicanos y no están resolviendo el problema de base que es subir el nivel de la medicina mexicana comentó en entrevista con EFE el cirujano y analista de políticas de salud Javier Tello las brigadas médicas cubanas empezaron a llegar a México en 2020 en el contexto de la pandemia y se extendió su presencia en el país en 2022 cuando López Obrador aceptó recibir 500 médicos más ahora para ayudar a México a garantizar la sanidad universal algo que causó polémica en el sector sanitario del país vamos a ver mexicanos ya no es sólo que López Obrador esté financiando la dictadura cubana o que le otorgue una condecoración de las más altas o la más alta mexicana a un criminal o que diga que la dictadura cubana es una dictadura humana y que adora a Fidel y al Che dos criminales no no es que también les está metiendo en México agentes de inteligencia cubano disfrazados de médicos estos médicos no son médicos son todos agentes de inteligencia entrenados infiltrados en México es personal que ha estudiado algunos carreras de medicina solas y otros carreras de medicina dentro del aparato militar y en cualquier caso los dos son entrenados para poder modificar la estructura política de un país a partir de la doctrina en la consulta para recopilar información para publicar en redes sociales y actuar como bandas de estorninos en redes sociales todo eso lo hace esta gente México al igual que España está cayendo en una espiral de mierda de las que no van a poder salir como no tomen partido lo antes posible se les va a complicar mucho el panorama como no expulsen a todos estos mexicanos igual que los hondureños expulsen perdón a los mexicanos no a los médicos igual que los hondureños expulsen a los maestros que es otro personal de inteligencia como los españoles no salgan a la calle a protestar contra este desastre social comunista vamos a caer todos en la miseria que tenemos hoy en Cuba y Venezuela esto es peligroso mexicanos los venezolanos decían a nosotros no nos va a pasar mírenlo como están ahora y aquí tenemos el futuro de Epoch Times al menos un herido en una explosión en un hotel en La Habana bueno la foto no es la explosión de este hotel esta foto es del Saratoga ¿vale? el hotel nuevo que acaba de explotar es otro y ha dejado un herido todo el que venga a decirte Cuba es un país seguro para hacer turismo recuerda los hoteles explotan como petas setas ¡pum! Giovanni y ahí no entra la asociación Yoruba no podríamos decir ¿esa es la asociación Yoruba? no ahí no entra la asociación Yoruba no, no lo sé pero explota no lo sé pero explota entonces turistas incautos ingenuos artistas españoles artistas brasileños cuidado cuidado cuando visiten Cuba ¡pum! no les explote el hotel encima cuidado yo lo dejo ahí ya por desgracia en la explosión del hotel Saratoga una víctima una de las víctimas mortales era una turista española dale cuidado cuidado actrices españolas que visitan Cuba con su familia cuidado ¡pum! no explote el hotel ¿vale? ahí se los dejo para que lo tengan en cuenta hacer el bodo y rodamiento ¿no? vale perfecto de Pogtay que nos dice por acá también miren esto que pareja más asquerosa Ortega pide reformar la constitución para nombrar a su esposa copresidenta otra de las prácticas habituales de los comunistas reformar las constituciones para perpetuarse en el poder lo hizo Fidel Castro lo hizo Evo Morales y lo intentó hacer otra vez y no pudo lo hizo Hugo Chávez lo intentó hacer el peruano Castillo el sombrero debajo el sombrero encima del señor y no pudo lo intentó hacer Boric y no pudo Lula ya está planteándose hacerlo a ver si puede o no puede en Argentina también se intentó y ahora por acá Ortega está intentando nombrar a su esposa copresidenta ¿a qué se dedicaría una copresidenta en un país? si ya no no si ya está ya ella es la presidenta del país el presidente no es él la presidenta es la bruja de su mujer él lo que hace es obedecer literalmente lo que dice su mujer para que tengan ustedes otra muestra más porque en España están los comunistas en especial sus socios los separatistas los debildos los filoterroristas intentando también cambiar la constitución para que tengan una idea por dónde vienen todos vienen por aquí por cambiar la constitución para desmontar el estado de derecho desde dentro y luego perpetuarse ellos en el poder cambiando las reglas del juego cubanet que nos dice por acá cubanet bueno titular el verdadero acto de amor este titular hoy en España es complicado con lo de la zoofilia así que mejor lo dejamos ahí cubano gana concurso mundial de belleza enhorabuena y se escribió en todo el pecho patria y vida y salió con unas salas así cruzadas caminando por la pasarela y abrió y se vio el patria y vida escrito en todo el pecho enhorabuena por este cubano vamos a ver si salen las imágenes este muchacho mírenlo ahí ven ahí está miren ahí tiene el patria y vida escrito en todo el pecho en un concurso internacional de belleza buenísimo lo que hizo este joven cubano buenísimo buenísimo que dice por acá cubita now economista Carmelo Mesa Lago Cuba no saldrá de la crisis con las políticas actuales bueno Carmelo Mesa Lago es uno de los economistas que sigo yo lo conocí a partir del estudio Cuba 50 años que hace una comparativa de los 50 años de la revolución cubana del comunismo desde el 59 hasta finales bueno parte en tres la comparativa realmente la hace desde el 59 hasta los 90 luego hasta los 2000 y es brillante esta comparativa así fue como lo conocí luego seguí tiene 90 y pico de libros escritos casi todos sobre el tema Cuba y algunos me los he podido ojear los he podido estudiar es brillante realmente Carmelo Mesa Lago Carmelo Mesa Lago dice que Cuba no saldrá de la crisis con las políticas actuales es sentido común esto más que inteligencia si las políticas actuales son las que te han metido en la crisis no vas a salir de la crisis con las políticas actuales es lo que suele ocurrir que más dice por acá suspenden en La Habana presentación de ejemplar de chamaquili por falta de libros bueno no pasa nada si no hay comida va a haber libros denuncian poda indiscriminada de árboles en Ciudad de Ávila Edith Masola recupera a Nano el perrito de su hija Paula que se había perdido en La Habana si tienes un socio coronel pues puedes recuperar tu perrito y no pasa nada Unión Eléctrica prevé apagones por déficit en el horario pico no sé Canel parece que se confundió dijo que en diciembre lo iban a a solucionar y todavía tiene problema cubano ilegal en Estados Unidos pide ayuda para regresar a La Habana ¿en serio? espere un segundo Un cubano que lleva menos de un año en Estados Unidos pide ayuda para que le permita regresar a La Habana a visitar a su hijo en estado crítico tras sufrir una hemorragia cerebral masiva Luis Antonio Martínez está ilegal en el país y no tiene pasaporte porque las autoridades migratorias norteamericanas se lo quitaron cuando llegó a la frontera su hijo de siete años está desde el pasado jueves reportado en condición crítica en el hospital Juan Manuel Márquez de La Habana en declaraciones a la periodista Maylin Legañoa para la cadena Telemundo Martínez y su hermana Yuleidy Fábregas explicaron la terrible situación por la que está pasando la familia en estos momentos Es posible que tenga una muerte cerebral Él está crítico explicaron desconsolado el padre sobre el estado de su pequeño hijo identificado como Anthony Wow Es una situación complicada Es una situación complicada Bueno le deseo a este padre que su hijo se recupere pronto Más allá de si puede ir a Cuba o no mucha salud para ese niñito que se recupere de esa de esa situación crítica y que pueda volver a ser un niño normal Wow Es es duro Pío Pío con Achís y Kikirik ¿Qué es esto? No sé lo que es Reconectan Sistema Eléctrico Nacional tras apagón en media Cuba Dice por acá ADN Cuba por acá está Periódico Cubano Explosión en el Hotel Caribbean de La Habana bomberos evacúan a los huéspedes Rihanna confirma su embarazo en el medio de la Super Bowl Cuba vende medicamentos a México por más de 80 millones de dólares Ladrones roban casi medio millón de dólares en artículos del Macy's en el Westland Mall de Jailia Madre mía cómo está esto por acá Melendi habla con orgullo de sus raíces cubanas Mi abuelo era de Camagüey Anda no sabía ¿Tú sabías que el abuelo de Melendi era de Camagüey? Sí Melendi socio tuyo y el abuelo de Bisbal es de Uruguay Anda siguen llegando por acá clarías de calidad Hombre Giovanni te me habías olvidado te me habías olvidado de los banners llevamos ya una hora y media de programa no vale me lo has puesto por la noticia del padre que quería regresar a Cuba porque ahí te surgió el tema migratorio ¿no? bueno escuchen para acá familia para que no les pase lo que a este padre que tengan una emergencia en Cuba y se encuentren en Estados Unidos sin pasaporte porque te lo retiran las autoridades migratorias cuando entras ilegal para que no les pase eso pues emigren de forma legal ahora mismo tienen la vía para hacerlo con el paro humanitario contacten con Camila Sandoval que no es abogada pero es experta en este tema del paro humanitario y les puede asesorar les puede ayudar con todo el proceso así ni que Dios lo quiera pero ustedes llegaron a Estados Unidos les ocurre una situación en Cuba tan delicada como esta y tienen que regresar pues están ustedes con su pasaporte con todo en orden para poder regresar porque si emigran de forma ilegal puede ocurrir lo que a este padre que luego se complican ustedes y se encuentran en una situación apretada así que contacten con Camila Sandoval para que les eche una mano con el tema del paro humanitario ya verán que es muy profesional y les va a hacer todo en tiempos récord ya verán que sí háganme caso contacten y si estás ya aquí en Estados Unidos porque ya llegaste te ha ido bien me ha sorprendido mucho eso de Estados Unidos que la gente llegue aquí y les va espectacular si estás aquí en Estados Unidos y te ha ido bien y ya quieres comprarte tu casita por acá por Florida pues acá tienes al amigo Marcos Carmenatti Marcos Carmenatti te puede ayudar a encontrar tu propiedad la casa que te gusta la casa que tú quieres la que más se ajusta a lo que tú estás buscando ayudarte en el proceso de adquisición de tu casa así pues puedes comenzar con buen pie tu sueño americano no quieres seguir pagando alquiler ya has trabajado 3-4 años ya tienes tus ahorros ya estás en condiciones de comprar tu casa o quieres comprarte un rancho como el de Otahola o una finca como la de Eliezer o un piso en Miami pues Marcos Carmenatti es el tipo usted le llama por teléfono a este número que está en pantalla y Marcos te va a ayudar con todo el proceso te digo lo mismo no te compliques la vida si hay gente que sabe hacerlo ¿por qué lo vas a hacer tú por tu cuenta? yo actúo así siempre ¿tú eres experto en esto? yo no ¿tú eres experto buscando casas? yo no ¿por qué me voy a poner yo a buscar una casa? si tú lo vas a hacer mejor que yo yo te pago para que tú lo hagas me ahorro tiempo me ahorro dinero y me ahorro dolores de cabeza así de simple así que contacten también por acá con el amigo Carmenatti dice por acá Marcos Rivero que le encantó la directa mía y de Oscar bueno Marcos será la primera de muchas será la primera de muchas estamos ahí trabajando en un proyecto que va a salir en un futuro ya verán no puedo adelantar nada porque las clarías ya saben bueno familia vamos dime Giovanni te vas a hacer ¿qué? un banner ¿y qué vas a anunciar en tu banner? ¿tienes varias ideas? bueno podría hacerte un banner que diga no sé despojos y limpiezas y a partir de ahí pones tu precio y tu número claro ¿y te haces una foto? claro piénsatelo piénsatelo dice Antonio GT que te ofrecieron dirigir una empresa en San Francisco California y no aceptaste hombre pues una propuesta interesante pero claro la costa levantina amigo mío tiene lo suyo es verdad que salir de ahí es complicado Antonio perdón sí Antonio salir de ahí de la costa levantina es complicado entiendo entiendo porque yo las veces que he estado por allí por el Levante luego no me quiero volver a Madrid la verdad otro de los riesgos de venir ilegal estás preso totalmente central inteligencia por eso la inmigración legal es lo mejor ah mira Jairo te acaba dejar su aporte para la consulta Giovanni por ahí lo tienes Jairo gracias hermano llámalo a Giovanni que te tire las cartas por teléfono vale abrazo si anda mira quien está por acá Oscar abrazo hermano oye muchísimas gracias bro muchísimas gracias por todo de verdad que sí tenemos cosas ahí por hacer que van a salir bien he seguido mirando los números de la directa y están están bien salieron bien los números y eso que tiramos ahí improvisado cuando esto sea tengo una reunión importante Oscar luego te luego te comento luego te comento sábado tengo una reunión ahí importante que te puede que te puede interesar también luego te comento para que para que me digas abrazote bro mira quien está por aquí Julito acabo de ver al de confilo agrediendo a un pastor salió en facebook si vi un vídeo así como en la feria del libro creo que fue el de confilo michel torres coronas agrediendo a un señor pero bueno así son los comunistas agresivos nosotros somos pacíficos no somos de lucha no violenta y ellos son agresivos así que es de esperar es de esperar abrazos por ahí besos a mi ma mi ma estoy aquí en la mafia anticubana de miami en el corazón del imperio carmen nuestra dominicana preciosa otra claria que acaba de caer muchísimas gracias carmen giovanni voy apuntando ahí para las consultas no déjame el de alexander por favor carlos pero le dices a giovanni que te pague no puedo alexander no puedo como le voy a cobrar a giovanni giovanni es como el alma de este canal giovanni es como el pepe grillo de este canal giovanni es como el giovanni palacio de este canal como le voy a pedir que me pague al contrario clara menos en la uci muchísimas gracias terminator abrazote mira dice giovanni que tiene resguardo para embarcaciones que es algo que se le pega al barco para que no le pase nada en alta mar así que ya sabes terminator podemos poner una empresa de resguardos para embarcaciones se pueden hacer despojos y limpiezas embarcaciones también ah viene en el resguardo pues giovanni hay que empezar a pensar en esas empresas sabes que esto aquí es desarrollo jaco cuba gracias hermano muchísimas gracias oye han caído como 4 o 5 clarias seguidas hoy que es 14 de febrero esto duele esto es un 14 de febrero duele mucho verlo así en pantalla clarias no pasa nada hoy es el día del amor y la paz hoy es el día de la amistad ustedes no tienen super chat no pasa nada si ustedes son continuidad continúen sin super chat y sin dinero pero en paz y armonía con amor porque hoy es el día de San Valentín disfruten disfruten hoy de la continuidad abrácense acaríciense bésense sin dinero sin comida sin agua sin luz sin zapatos sin transporte sin ropa pero con continuidad con principios con revolución ustedes ahí vale de todo un poco que qué bien me está tratando el sol de Miami bueno el sol no ha cogido mucho el frío de Madrid es el que me está dando tregua por acá por Miami y Aznel pues para despojar un barco le va a hacer falta una penca de palma por lo menos o un gajo o una rama entera de una de una ceiba o algo así ¿alguien sabe algo de Alexei? hay dos personas que no están en el chat que me preocupa no verlas hace días la primera es nuestro amigo Luis Ángel que hace días que no lo veo y me preocupa no verlo ya sé que una vez estuvo también perdido y era que estaba enfermo y por eso me preocupa si alguien sabe algo de Luis Ángel por favor nos pueda decir porque me preocupa llevo días sin verlo en el chat y la segunda es nuestro productor de éxito Alexei que no sé qué le ha pasado a nuestro productor de éxito le han quitado los megas le han prohibido entrar al canal no lo sé Don Quí regreso el 24 en 10 días me quedan 10 días que rápido se ha ido el mes me quedan 10 días nada más para regresar se te acaba la libertad en 10 días aprovecha bueno familia nada me despido de ustedes por aquí rapidito a lo mejor nos vemos en un rato ayer publiqué un videito cortico de una reacción ah no vamos a ponerlo antes de irme no se me vayan no se me vayan que lo voy a poner por aquí antes de irme ese videito de la reacción déjame ponerme acá los autífonos yo ni tengo un rellero con estos autífonos compadre ya estoy vamos mal con estos autífonos vamos a buscar aquí el videito que publiqué ayer a ver si lo puedo subir directamente no dice está en plena cosecha nos dice también por acá Terminator que a lo mejor está cosechando éxitos por estos días vamos a ver si encuentro el videito acá está a ver si se puede subir porque pesa un poquito ah mira sí voy a salir de la pantalla y las dejo con el videito y vuelvo a entrar ahora caballero voy a hablar un poquito referente a nuestro viaje a Cuba que se ha vuelto un poco polémico un video donde publiqué que estaba comprando una fruta en vertiente que fuimos a ver a mi suegro y más bien compramos la fruta para ayudar al muchacho que estaba trabajando que estaba luchando para ganarse la vida honradamente la gente me han dicho de todo porque que yo soy una claria que en Cuba se está muriendo de hambre señores yo les voy a decir algo yo pensaba lo mismo cuando llegamos a Cuba después de 13 años hablamos con muchos negocios porque vimos que había muchos negocios particulares y hablamos con varios dueños de negocios y les decimos vean acá es difícil sacar una licencia ¿cómo ustedes hacen para abastecer este negocio? ya que vemos que hasta los negocios del gobierno están cerrados porque ellos mismos no pueden abastecer su negocio y yo digo ¿cómo ustedes hacen para sobrevivir? bueno nos contaron que hay muchos contenedores que van de aquí mismo dueños de paladares de allá de Camagüey que van de aquí mismo de Estados Unidos y mandan contenedores para allá y abastecen todos esos negocios hasta abastecen los mismos negocios del gobierno las mismas tiendas MLC le compran a esos empresarios que llevan cosas para allá para vender ahora bien las personas en Cuba señores las personas dueños de negocio no los que están en la acera tomando lo único que te piden es una cerveza o una recarga no, esa gente no el que está luchando que es el mismo que si viene para acá para los Estados Unidos va a salir adelante porque su mente es de negocio no es una mente de parásito entonces se ha convertido un poco viral mi video que simplemente lo hice para ayudar al muchacho le compré una frutica y le di 20 pesos pensé que le estaba dando algo bueno de propina pero vi que dicen que 20 pesos son como 10 centavos y de verdad que lo hice más bien para ayudarlo a él pero caballero de verdad no repitan mal lo que oyen vayan pregunten es verdad sabemos que en Cuba hay muchísima necesidad porque mi familia la tiene y nosotros le llevamos muchísimas cosas y yo sé que la persona que no tiene familia acá por supuesto que pasa un poco más de necesidad pero el que tiene señores mente de negocio sale adelante y pone un negocio en dos o tres años yo veo a Cuba como Miami en el aspecto de los negocios privados todo va a ser negocio privado ahora tú llegas a un lugar y quieres rentar un espacio del gobierno y te lo rentan y ya porque ellos mismos no pueden abastecer pero si están llevando suministradoras de aquí están llevando cosas mercancía para Cuba vamos a ver señora usted pensaba usted pensaba lo mismo después de 13 años y comienza diciendo el vídeo que ha tenido que comprarle frutas a un muchacho para ayudarle porque es que si no no pueden prosperar porque es que si no pasan trabajo y si no es que se mueran literalmente de hambre es que padecen malnutrición pues yo después de 10 años casi sin ir a Cuba sigo sabiendo que sí y en los más de 25 años que viví en Cuba pasé hambre y hoy mi familia vive en Cuba y pasa hambre y los cientos de vídeos miles de vídeos que hay en las redes sociales publicados de gente que vive en Cuba que pasa hambre abuelitos que comen una sola vez al día abuelitos que pasan días sin comer abuelitos que solo comen una vianda hervida porque no tienen ni leche ni proteína ni siquiera tienen azúcar ¿de qué planeta usted vino? atención ¿dónde está el bloqueo? abastece en su mismo negocio de contenedores que salen desde aquí desde Estados Unidos para Cuba e incluso a partir de esos cuentapropistas de esas MIPIMES se abastecen también las empresas los negocios del Partido Comunista el Partido Comunista de Cuba como ya he contado en varias ocasiones usa las MIPIMES como pantalla para seguirse financiando y para seguir aprovechando el monopolio estatal comunista y seguir enriqueciendo sus arcas sus empresas privadas y esta señora con su discurso gentil bueno delicado lo acaba de confirmar lo peor es que esta señora está hablando de una realidad que no existe pequeños negocios en Cuba no señora en Cuba existen autoempleos precarios pequeños negocios he visto yo aquí en Florida en Cuba vender fruta rellenar fosforera ser desmochador de palmas forrador de botones reparador de espejuelos eso son autoempleos precarios además porque tienen que vender en pesos cubanos el peso cubano no vale nada no te permite usted misma lo dijo ni siquiera para vivir tienen que comprarte para poderte ayudar eso no es un negocio eso no es un pequeño negocio eso es un autoempleo precario no no son empresarios que llevan cosas para allá para vender los empresarios son los de Gaesa los empresarios son los de Alcona los empresarios son los de Flora y Fauna las MIPIMES no son empresarios en Cuba no hay empresa porque no hay propiedad privada sobre los medios de producción en Cuba hay un estado socialista de derecho que controla la propiedad privada sobre los medios de producción y la distribución de la producción por tanto no puede haber empresarios salvo los que el Partido Comunista de Cuba quiera para que se transfiera la riqueza desde esos empresarios testaferro hacia el Partido Comunista de Cuba en Cuba no hay dueños de negocios porque en la constitución basura 2019 dice que no existe la propiedad privada plena sobre los medios de producción existe la propiedad privada sobre determinados medios de producción con carácter complementario a la empresa estatal socialista así que no no existen personas dueñas de negocios en Cuba existen miembros de la cúpula del Partido Comunista de Cuba dueños de negocios en Cuba el resto del pueblo incluyendo los que están tomando ron jugando dominó en la acera no pueden tener negocios en efecto usted se nota que no sabe nada de Cuba 20 pesos son como 10 centavos pero además las fruticas que usted compró por valor de 160 pesos representan el 10% de una pensión mínima una frutabomba y una piña dos frutas una piña además bastante pequeña representan el 10% de una pensión de un abuelo cubano un abuelo cubano debe gastar el 10% de su pensión que es de 1500 pesos para comprar una piña y una frutabomba y usted me viene a decir que los pequeños empresarios que no existen por lo de la constitución pueden vivir en Cuba bueno explíqueme cómo vive un pensionista si el 10% de su pensión solo se le va en una piña y una frutabomba también va a ayudar a todos los pensionistas comprándoles una piña y una frutabomba cuéntenme esa parte no repitan más lo que oye vayan pregunten no no si yo no repito lo que escucho yo repito lo que veo y lo que escucho y lo que me cuentan familia que vive en Cuba que tiene muchísima necesidad y que muchas veces no puede gastarse 160 pesos en una piña y una frutabomba no 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 es repetir lo que escucho es ver la realidad en la que vive mi familia mi sobrina mi madre mi cuñada allí dentro de Cuba que no tienen dinero y aunque tengan dinero algunas veces no tienen nada que comprar porque no hay comida señora no es repetir pero además imagínese usted que nos dice vayan pregunten bueno imagínese usted Omar Arruz Urquiola que quiere ir que quiere preguntar ah pero Omar Arruz Urquiola el Partido Comunista de Cuba no lo deja Anameli Ramos que también quiere ir el Partido Comunista de Cuba no la deja a los más de 8000 médicos que quieren ir el Partido Comunista de Cuba les tiene prohibida la entrada y a los que nos pronunciamos en contra de las políticas del Partido Comunista tampoco se nos deja entrar en dos o tres años usted ve a Cuba como Miami no al revés en dos o tres años yo veo a Miami como Cuba a partir de personas como usted y de toda la mierda que está viniendo en dos o tres años yo veo a Miami lleno de comunistas yo veo a Miami lleno de gente mediocre en dos o tres años yo veo a Miami lleno de gente adoctrinada llena del hombre nuevo igual que Cuba no es que en dos o tres años Cuba va a estar desarrollada como Miami no ¿por qué? porque sigue existiendo un Partido Comunista de Cuba que no permite además de la propiedad privada sobre los medios de producción y la distribución tampoco permite la acumulación de riqueza que es lo que ha hecho que Miami hoy sea lo que es propiedad privada sobre los medios sobre la distribución y la acumulación de riqueza las tres cosas las impide el Partido Comunista de Cuba pero gracias a personas que piensan como usted y a todo el que está viniendo para acá sin control el que entraba por la frontera en dos o tres años Miami va a estar igual que Cuba en la mierda ahora tú llegas a un lugar y quieres rentar un espacio del gobierno y te lo rentan repita conmigo señora dictadura no gobierno rentarle un espacio al gobierno no pagarle financiar a la dictadura por un espacio en el que vas a poner un autoempleo precario para seguir financiando a la dictadura dictadura señora comunista dictadura recuerden lo acaba de decir ella en dos o tres años Cuba y Miami van a estar igual no Cuba desarrollada no, no Miami siendo el mismo asco que es Cuba hoy gracias a esta mentalidad bueno este videito lo subí ayer intentando explicar y decir lo que pienso por aquí está Iván Chacón que nos va a hablar sobre Martí Iván te estábamos esperando ya casi me iba Iván y qué bueno que ha llegado mira ahí te pongo el enlace Iván este enlace es para Iván Chacón familia que nos va a hablar sobre Martí ha llegado por acá llevaba casi toda la directa esperándote Iván vamos a ver vamos a ver si tenemos la suerte de que entre Iván Chacón dice dice Iván Chacón este es el mongólico que dijo que Martí era un mal padre y un mal marido bueno Iván el chismoso no puede ser sordo yo no he hablado de mal marido de mal padre pero no pasa nada Iván ahí tienes el enlace para que entres y hablemos de la paternidad de José Martí que es un tema que me encanta venga Iván que te espero tranquilo Iván y vamos a ver si entra espérate Iván si llevaba toda la directa esperándote hombre ahora no me diga que no vas a entrar Iván Iván todas las preguntas aquí en directo tú entras y yo te lo explico venga solo tienes que entrar venga se estaba esperando dice Iván yo quiero que tú expliques quien te dijo todo lo de Martí Iván tú entra vale tú entra que yo te lo explico vale entra en directo que yo también quiero que tú me expliques algunas cosas así intercambiamos explicación Iván Iván tú preguntas cosas difíciles ahora me surge la duda también Iván tú eres el de abajo o el de arriba en la foto pregunta a Iván no no es Iván el que quiere preguntar dice Iván yo no hablo con mongólicos con ese cuerpo deberías trabajar y no vivir de esto uy Iván yo creo que tú estás por otra cosa Iván es el de abajo claro que Iván Iván estás que no fallas Iván es el de abajo claro Iván no es Iván es Ivana Iván no te enredes con mi cuerpo por favor ¿por qué me apagas la luz? me dejas a oscuras gracias Iván no no es que tú no vayas a entrar porque no es que tú eres otro de los que no tienes permiso para entrar Joani buen apunte buena pregunta si Iván era el de arriba o el de abajo Iván cuando quieras preguntarme algo sobre la paternidad de José Martí yo te recomiendo que entres en el enlace en directo pinches en el enlace y lo comentamos en directo pero eso ya cuando te den permiso y cuando tengas el valor para hacerlo ¿vale? mientras tanto sigue ahí escondido detrás de bueno detrás del calvo que está arriba sigue escondido detrás del calvo que está arriba ¿vale? pásate por mi Instagram que hay fotos mías sin ropa para arriba que por ahí lo vas a disfrutar mejor Iván es que Iván me dice que si el cuerpo que si tengo que vivir de eso y yo le digo Iván que se pase por el Instagram Iván has visto ya me estás metiendo en problemas también Iván relájate hombre bueno familia ya que Iván no va a entrar vamos a dejar por aquí el programa de hoy que tengan una bonita mañana familia una bonita tarde y una bonita noche y nos vemos en un rato a lo mejor con otro programita rápido muchísimas gracias familia muchísimas gracias hasta luego Iván chao chao chau chau